y buenas a todos gente de youtube, aquí es Lander Genando y en un nuevo vídeo esta vez vamos a hacer un review de una arma, de un arma la cual nos prestó Zambala que es Dorjen Amja, Dennis, para los amigos y básicamente es para que vean el uso de esta espada requiere de 65 inteligencia 110 para equiparla, pero en realidad lo que ocupa es 156 para el full swing esta es la distancia promedio, la cual comparada con otra longsword normal solamente pega desde cerca lo cual esta te da esa ventaja la 65 de inteligencia requiere esta acá ya no pega, pero si tiro critical o a esa distancia sigue pegando al igual que, a ver, y solamente desde aquí son prácticamente 5 cuadros para que se ejecute el critical desde lo que sería lo normal si tenemos un longsword, nosotros necesitamos estar a la distancia de 4 cuadros si o si o sea, dentro de los 4 cuadros cada uno eso lo que hace es que justamente efectúe una diferencia entre esta espada o esta otra en horario del juego es I-41 por ende, una espada como esta pega más esta espada lo único que tiene es un rango muy amplio el cual en lo personal no es tanto el daño comparado con un daño de GVH cual obviamente requiere menos cuadrados y casilleros esto fue más que nada para que se tenga en cuenta el uso de esta arma un arma especial difícil de conseguir de adquirir y si te interesa tener una cierta cantidad de fuerza tengan en cuenta este daño es con 200 de fuerza 200 de fuerza en este servidor aplica 40% de daño aumentado o sea por el daño de fuerza al 100 de fuerza son 20% de daño bonus así exactamente play hellbred tal cual dice Zambala entonces el efecto que tendría otra persona que no tenga los 200 de STR sería quizá pegar un poco menos pero dentro de todo eso sería lo básico de este ítem voy a hacer luego review de Bloodsword pros y contras Excalibur pros y contras Dark Exeggitor y Darkest Bow que es Darkest Bow comparado con algunos pega pero este pega doble y pega menos veces entonces por ahí no es tanta la diferencia entre uno y otro pero si hacen ciertas diferencias a ver acá se le puede dar más que nada una visual de estética como se ve en el suelo esto es con los ítems comunes es muy grande es bastante grande tiene 3k de endurance y así se ve equipada gracias por ver suscribirse dar like y todo lo que ustedes hacen bye